Bueno, la primera pregunta era, ¿qué es creatividad para mí? Para mí creatividad es hacer las cosas de una manera distinta a como se espera que se hagan. Es enfocar cualquier tema que tengas por delante desde distintas perspectivas. Mezclar cosas que no tienen en sí nada que ver, o aplicar a lo mejor principios o puntos de vista de un sector que no tiene nada que ver con el tuyo, pues aplicarlo a tu propio sector. Es hacer eso que no se espera que se haga, lo contrario de lo que todo el mundo hace o espera hacer. La segunda pregunta era, ¿qué es lo más creativo que me hubiera gustado hacer o que he hecho en mi trabajo? Bueno, yo creo, para mí es fácil pensar en cosas diferentes de lo que estoy haciendo, porque normalmente me aburro bastante cuando hago lo mismo, las mismas cosas de forma repetitiva y siempre intento innovar o buscar otro enfoque distinto a lo que estoy haciendo. Quizás de lo que pueda estar más orgullosa sea de haber introducido las herramientas de la web social en una biblioteca como es la de la Universidad de Sevilla, con una institución tan tradicional, de tanto peso, con tanta historia. y eso yo creo que es algo difícil, es un auténtico reto. No es para nada fácil plantear un tema, plantear la introducción de unas herramientas de las que no se sabe, no se está muy seguro qué va a pasar con ellas, que no se sabe cuáles son los resultados, dónde se corren riesgos y en las que se cometen errores. Todo esto en una institución del peso de la Universidad de Sevilla, que no da ningún paso en falso, que quiere no correr ningún tipo de riesgo, pues realmente es difícil. Yo creo que quizás el servicio de referencia virtual con el chat fue uno de los proyectos más interesantes y menos esperados. Se esperaba utilizar un programa que fuera comercial, con el respaldo de una empresa detrás y sin embargo utilizamos un sistema en software libre. Se abrió a todos los bibliotecarios, que contestaban a preguntas de cualquier tipo de usuario dentro y fuera de la comunidad de la Universidad de Sevilla. Yo creo que en ese sentido fue bastante rompedor de lo que se esperaba para la institución. Me hubiera gustado llevar adelante otros proyectos que, bueno, precisamente por ese tinte de riesgo que tienen no tuvieron buena acogida y no pude llevar adelante, pero, bueno, creo que todo lo que es la introducción de las herramientas de la web social en la biblioteca de la Universidad de Sevilla fue un proyecto interesante. ¿Qué crees que hace falta para introducir alguna innovación dentro de la organización? Bueno, pues últimamente se está diciendo, insistiendo bastante y estoy totalmente de acuerdo en que el gran problema que tiene una organización a la hora de introducir innovación dentro de sus procesos es el propio contexto de la organización. Realmente nosotros al vivir en un país como es España estamos muy acostumbrados a tener algo seguro. Queremos un trabajo, queremos ser funcionarios, queremos tener un piso en propiedad y no alquilarlo. No nos han educado ni estamos acostumbrados a asumir riesgos y a ser creativos y a llevar iniciativas adelante. Por lo tanto, dentro de una organización, por un lado es muy difícil la innovación por el contexto de seguridad que requiere la propia organización y, por otro lado, porque los propios directivos de las organizaciones no siempre consideran a estas entidades, instituciones, como algo propio, la institución en sí, sino que muchos de ellos buscan el propio mérito personal y la gloria personal. Y, por lo tanto, no favorecen el que haya iniciativas creadoras, creativas, que puedan poner en riesgo algo de lo que se ha conseguido hasta ese momento en la organización. O sea, no se asume el menor riesgo. Y, por lo tanto, en ese sentido, creo que es muy difícil innovar en una organización. Tienes que convencer muchos y con argumentos de mucho peso a los directivos para que realmente te apoyen y lleven a cabo y favorezcan el que se cree cualquier tipo de iniciativa innovadora en una organización. Cierra.